Y a purísima, sin pecado concebida María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalécenos. Ven Espíritu Santo a renovar la faz de la tierra. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, transformanos. Espíritu Santo, llénanos de paz y de amor. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalécenos. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalécenos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la disertación tiene como eje fundante en María Santísima. Cuando dijimos que consagrarnos es entender la acción de Dios. Y la única forma de entender la acción de Dios es lo que dice el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy tenemos que entender que amar a Dios sobre todas las cosas no es solamente darle el primer lugar. Como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Miren ustedes que las cosas más difíciles es entender la voluntad divina. Lo dijimos en el día 16 y hoy que es el día 31 lo volvemos a retomar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy debemos pensar en esa consagración que uno hace a través de María para llegar a Jesús. Ella como creyente, como inmaculada, hija de Joaquín y de Ana, vivió la experiencia de conocer la palabra. En ese tiempo las mujeres escuchan la palabra aparte, los hombres aparte. No quiere decir que las mujeres no tengan conocimiento. Al contrario, ustedes las mujeres son personas que tienen una dimensión muy sensible a lo espiritual. Entonces María Santísima conoce de la palabra. Conoce la Torá, escucha. Cuando van a la sinagoga, escucha la palabra y esa palabra no solamente la escucha, la lleva a su vivencia como mujer creyente. Y es lo que nosotros hoy tenemos que responder a la pregunta. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Le hemos dado el primer puesto a Dios sobre tantas cosas? Y seguramente que en este día 31 hay que decir Señor aumenta mi fe. Creo en Ti pero aumenta mi fe. Te amo pero aumenta mi fe. Estamos en un momento donde amamos a Dios pero también hay cosas que nos distraen. Hay situaciones que nos desconciertan. Podemos decirlo así. Porque amar a Dios es también confiar y sin embargo hay momentos donde sentimos el desconcierto, la incertidumbre, el miedo. Todo lo que humanamente nos pasa. Por eso a Pedro también le va a pasar lo mismo. Señor aumenta mi fe. Creo pero me hundo. Tiene fe, ama a Dios pero siente miedo. Pablo que es un hombre creyente que conoce la ley repite todo el tiempo amo a Dios, amo a Dios pero no ama a Jesucristo. Cuando viene el momento de la conversión viene el momento de confrontación de su vida. Es religioso pero no es espiritual. Conoce la palabra pero no conoce a Dios. Entonces nosotros también tenemos que ser cuidadosos con el término amar a Dios sobre todas las cosas. No es solamente que escuchemos un mandamiento, un enunciado sino que vivamos la experiencia. Pidámosle a María Santísima entonces que hoy día 31 de nuestra consagración verdaderamente podamos entender qué significa amar a Dios sobre todas las cosas. Qué significa darle el primer puesto al Señor. Y también qué significa hoy entender que la fe hay que aumentarla siempre por la gracia que viene de lo alto. Es la gracia de la fe la que nos sostiene. Digamos juntos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo. Acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham. Y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El ángelus entonces nos trae esa palabra que es también palabra de fe. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando María responde al ángel. Ella no se asusta. Ella conoce una experiencia de fe. Ha escuchado de la Torá. Del libro de los números de Génesis. Ha escuchado el Levítico. Ha escuchado el Deuteronomio. Ha orado con los Salmos. Ha entendido que significa amar. A Dios sobre todas las cosas. Volvamos a la Biblia. No desconozcamos la palabra de Dios. Y tengamos presente que amar a Dios. Es también obedecer. Hágase en mí según tu palabra. Es la palabra hoy. Que nos recuerda María Santísima. En el ángelus. Saluda a María. El ángel de Dios. Le anuncia el misterio. De la encarnación. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. La Virgen responde. Su esclava soy yo. En mí su palabra realiza el Señor. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. El verbo hecho hombre, la tierra habitó. Bendice alma mía, su gran dignación. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Oremos diciendo juntos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para gloria de Dios. Bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender. Capacidad para retener. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar. Amén. Dirección al progresar. Y perfección al acabar. Amén. Ave María purísima. Sin pecado concebido. Día 31. Amar a Dios sobre todas las cosas. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa o virgen sagrada María. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo. Oh divina María. Para que a Jesús lo presentes. Junto con el alma mía. Amén. Tu intención en este día 31. Cuando se acerca la consagración. Mañana será vigilia. Seguimos la transmisión por YouTube. No hay que venir al templo. Por YouTube, por Facebook. Seguimos este momento de fe mañana. El jueves la gran consagración. Día 33. Con la Virgen de Fátima. A través del corazón de María. Consagraremos entonces. 5 y 30 a.m. Rosario. 6 y 30 a.m. Santa Eucaristía. 8 a.m. Rosario. Y luego Eucaristía. Para aquellos que no pueden estar tan temprano. Y así nos vamos a consagrar. Pero la gran celebración. 6 y 30 a.m. La misa de consagración. Y 5 y 30 a.m. Será el despertar. Con María Santísima. Rezando el Rosario Solemne. De consagración. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios. No desechen las súplicas. Que te dirigimos. En nuestras necesidades. Antes bien. Líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Día 31. Por Youtube. Por Facebook. Hacemos la suscripción. Para seguir. La gran consagración. Fue tu humildad. Lo que ha creado el Señor. Fue tu sí. Para las cosas de Dios. Eso hizo que te escogieras. Y por un tiempo prometieras. Alimento al niño o Dios. Fue tu humildad la que agradó al Señor. Fue siempre estar dispuesta a servir. Fue tu humildad la que te hizo. La Madre de Jesucristo. En este mundo un salvador. Como un amarte. Como un amarte. Si llevaste nueve meses. En tu vientre a mi Señor. Como un amarte. Como un amarte. Si él estuvo tanto tiempo. Recibiendo de tu amor. Como un amarte. Oye nuestra Señora de los pobres.